El kit de primeros auxilios por favor. La hora, el lo limpia con el pañal sucio. Ok, vamos. Chicos, aquí hay toallitas limpiantes, no se les olvide. Este es el nuevo, este es el nuevo, no. Chicos, aquí hay toallitas. vamos a ir ayudando aquí, aquí hay salto aquí hay más toallitas limpiantes, no tiene que quedar rastro de nada, tiene que quedar limpiecito vamos vamos, no veo movimiento ya va este muchacho está bien cochino todavía, este papá no sabe este estaba más sucio, este tenía diarrea pero bueno, pañal es fácil este ya está listo vamos a ver ¿cuánto tiempo va? ¿cuánto tiempo queda? 1 minuto 11, vamos a ver, quedan 45 segundos, pueden lograrlo le tienen que poner la pantaleta también ¿cuánto tiempo queda? ¿cuánto tiempo queda? todavía quedan 30 segundos no se olviden poner la pantaleta chamo y los alfileres, no están los alfileres tiempo ya es tiempo, 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 tiempo 6. Dulcimar, por favor corriendo primero tienen que re Dulcimar, están haciendo humo de calor, considera esa baile, mírenlo un poco de polvo Ok Dulce Mora, vamos a ver. Intento. No, pero está bien, tiene pañal, está limpio, tiene su tanque. ¡Ey! Coño, carajo. No, eso es un regalito, eso es un regalito. Esto es un regalito. ¡Hola! Pero mira, a lo menos se deja así. Esto es un perigro Que gana. El detengan a los n package puesto, porque así tienen que controlador, ¿no? Hay desempate ¡F does not live, have to live, have to live! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video